¿Qué tal Tecnómicos? Bienvenidos de nuevo aquí a Tecnoclips. Hoy de la mano de nuestros amigos de AMD Chile, vamos a probar el procesador Ryzen 7 5700G. Bueno, no solamente el procesador, sino toda la estructura, todo el computador de escritorio, ok? Para que veas sus rendimientos y también cómo configurar o armar este dispositivo Si eres gamer o si también en el día trabajas con el dispositivo, editas fotos, editas video y por la noche juegas Bueno, esta configuración de CPU te va a servir, así que no te pierdas este video y vamos a verlo hasta el final. Lo primero que quiero que revisemos es el procesador AMD Ryzen 7, una experiencia Ryzen como lo han llamado los amigos de AMD Chile. La versión es 5700G. Recuerda que la G significa que tiene este procesador gráfico, esta GPU dedicada para tus juegos. Adicional a eso, un tamaño es bastante pequeño, 7 nanómetros. Recuerda que cuando a medida que se va haciendo más pequeño el procesador, menos consumo, menos gasto, menos calor, Pero también mucho mayor tecnología. La arquitectura está hecha por TSMC, una empresa muy robusta y muy potente en este ambiente. Déjame decirte que este es un procesador que te puede servir o puede ser mis. Si trabajas editando fotografía, editando videos o si lo estás buscando para esto, obviamente este procesador te va a servir. Y por el contrario, si también lo estás buscando por el tema de juegos, bueno, aquí tienes una muy buena mistura que te va a ayudar. Este procesador es de 8 núcleos y puede procesar o puede soportar hasta 16 tiros. La velocidad clave, perdón, base de este Ryzen 7 5700G es de 3.8 GHz. Y su velocidad máxima es de 4.6 GHz. Este Ryzen 7 5700G maneja una memoria caché L2 de 4 MB y una memoria caché L3 de 16 MB. Recuerda que esta memoria caché hace que el dispositivo sea mucho más rápido cuando necesita cargar información de tus juegos, de tus partidas o de tus programas que más usan. Por otro lado, hablemos que también que la GPU, la GPU, ya no estamos hablando del procesador como sí solo, sino que vuelvo y te digo, este Ryzen 7 5700G tiene una GPU, un procesador gráfico dedicado y este es de 8 núcleos que van a 2000 MHz. De hecho, hicimos varias pruebas con algunos juegos muy conocidos como League of Legends y este daba un porcentaje de 224 fotogramas por segundo. Bueno, una velocidad o un refresco bastante potente y también en gráficas o en pantalla podrás estar viendo los otros resultados como el tema de la GPU, CPU y todo lo demás. También probamos con Henshi Impact, perdón si no lo pronuncio muy bien, Henshi Impact o bueno, este juego está llamando muchísimo la atención, este tuvo un promedio de 47 fotogramas por segundo y tal como te lo dije en el juego anterior, vas a poder ver en pantalla también los resultados del resto de la máquina. Y por último, terminamos con Fortnite, bueno, con el proceso interno del Windows 10, no me mostró los fotogramas, pero según lo que he visto, bueno, te permite usarlo o su promedio de fotogramas es aproximadamente 60 fotogramas por segundo, pero lo que sí me permitió fue jugar con los videojuegos en calidad épica, ¿ok? Entonces, estos son los rendimientos de este Ryzen 7 5700G. En esta configuración que tengo de CPU, este dispositivo viene con una placa bases ASUS ROCK, muy conocida esta versión o esta marca de ASUS ROCK STREET X5700E. Déjame decirte que esta que es X5700E es excelente dispositivo o excelente placa madre por si estás pensando en un dispositivo de juegos. También esta marca ASUS ROCK tiene una versión B, que sería una versión híbrida para trabajos de oficina y juegos. Y al final, o también, o mejor dicho, como básica, tiene una versión A, que sería, como su nombre lo dije o como lo dije anteriormente, básica y te serviría solamente para oficina. ¿Memoria RAM? Bueno, antes de darte el dato, déjame decirte que si tú estás pensando en armar tu primer computador de juegos, bueno, en mi caso también, no lo sabía, pero un dato bastante interesante que me dijeron los expertos de AMD, es que lo básico que necesitas para un juego, para un gamer, para un PC gamer, son 16GB de RAM. En este caso, esta configuración tiene una memoria RAM G-Skill Trader X RGB, por eso ilumina y se ven muy llamativos los colores, la verdad. Y esta va a 3200 MHz, y vienen dos tarjetas, cada uno de 8GB. Como te decía, es un dispositivo que es óptimo, o es una RAM que es óptima para juegos, totalmente recomendado, desde 16GB en adelante. En almacenamiento vamos a tener una división, 250 GB en SSD o un disco de estado sólido, recuerda que aquí se almacena los archivos de inicio o, como no, el tema de Windows 10, es para que almacene o para que su inicio sea muchísimo más rápido y se nota totalmente. Y se complementa con un disco duro de 2 teras, para que ahí ya guardes información complementaria y mucho más pesa, ¿ok? Y ahora hablemos de nuevo de la fuente de poder, una fuente de poder Sigma Tech, perdón si no lo he pronunciado muy bien, lo voy a dejar aquí para que lo sepas, es una fuente de poder de 450 watts, ¿ok? Bueno, y para esta configuración de dispositivos, digamos que es una fuente bastante holgada, ¿sí? Para que trabaje totalmente tranquila y relajada, pues la combinación de todo lo que hemos hablado hasta el momento, podría fácilmente estar gastando tan solo 200 watts, y bueno, quedarían 250 watts adicionales en la fuente de poder, para poder conectar algunos accesorios adicionales, y adicional a eso para que trabaje de una forma, vuelvo y lo digo, más relajada y más tranquila. Y todo esto está instalado en un gabinete ATX RGB, con iluminación RGB, Sigma Tech, vuelvo y lo digo, perdón si no lo estoy pronunciando bien, Cyclops, que te voy a dejar también la definición aquí. Este es un dispositivo que viene con 4 disipadores RGB, ¿sí? Con unos colores bastante llamativos, y lo más interesante es que en la parte superior trae un botón que te ayudará a cambiar los colores, para que se adapten a la personalización de tu canal, o de tu composición de espacio. ¿Qué más trae? Trae dos puertos USB 2.0, trae un puerto USB 3.0, en la parte de arriba de color azul de mayor velocidad, sobre todo si tienes discos duros portables, ¿ok? Trae un puerto de HMI para conectar monitores con gran calidad, trae seis puertos SS10, ¿ok? Para todo lo que puedas utilizar, uno que se llama BIOS, por si quieres conectar alguna, por ejemplo, tarjeta de video adicional más potente, una tarjeta tipo C, perdón, un puerto tipo C, este puerto que ya se está utilizando muchísimo en los teléfonos, inclusive algunos dispositivos de algunas marcas de tecnología ya vienen con este puerto de carga, y adicional a eso, bueno, un audio óptico, por si tienes un sistema de teatro muy potente, y que lo quieras conectar a este dispositivo. Soporta Wi-Fi 5, pero también ya trae conectividades para antenas y para conectividad Wi-Fi 6, que es la última novedad que está llegando al mercado, y adicional a esto, bueno, trae puertos de red, ¿ok? Pero ya trae puertos de gran capacidad, 2.5 GHz, un puerto normal de base 100, pero también trae un puerto de red de 2.5 GB, por si tu capacidad llega a este extremo, podrías utilizarlo sin ningún problema. Ok, amigos, de esta forma vamos terminando la experiencia con el Ryzen 7 5700, vuelvo y te digo, te voy a dejar algunos videos para que veas cómo se comportó en la experiencia que hicimos, y adicional a eso, bueno, aquí está toda la configuración. Y esta configuración tiene un valor aproximado de 900 mil pesos chilenos, te voy a dejar también la moneda de cambio en otros países, como para que tengas la idea, y adicional a eso también te voy a dejar por aquí un dato de un proveedor acá en Chile, donde lo puedas comprar. Bueno, teniendo amigos, de esta forma estamos terminando este video, ¿qué te pareció las configuraciones, el RGB, bueno, todo lo que puedas soportar este dispositivo? De mi parte, no es más, teniendo amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.